Siempre que una persona llega al servicio de orientación laboral a Cruz Roja hay una primera acogida, una acogida no es solamente presentar el programa, sino es llegar más allá, intentar conocer a esa persona, sus objetivos, sus intereses y a partir de ahí también será itinerario. Todo el tiempo estamos aprendiendo de las grandísimas personas con un espíritu de supervivencia, de superación impresionante. Llegar a la Cruz Roja fue una oportunidad porque he aprendido tanto a conocer el país como a conocer mi potencial. Para mí fueron las mejores experiencias sobre los técnicos y los voluntarios, que me han hecho sentir protegida. Se pone en tu lugar, es comprensión, seguimiento, es todo. Después de toda una vida laboral como de 20, 22 años me quedé en desempleo con la crisis y gracias a Cruz Roja encontré este trabajo. Este próximo año comienzo en una empresa a trabajar ya con contrato y todo. Surgió la posibilidad de trabajar para una empresa que colabora con Cruz Roja y luego posteriormente he continuado trabajando con ellos. Para mí está cambiando que ahora mismo me siento muchísimo más motivada, con muchísimas ganas de trabajar. Los formadores de Cruz Roja están muy capacitados para hacerte creer lo que realmente puedes hacer. Tienes que creer en tu fuerza de voluntad, en lo que tú quieres, lo que tú eres y hasta dónde tú puedes llegar. Lo mejor de Cruz Roja es la confianza. Yo tengo confianza plena en el equipo de empleo. Cruz Roja sabe las necesidades de cada empresa y te trae gente con talento, independientemente de su género, condición social, país de nacionalidad. Es muy satisfactorio para la empresa y son personas que dan todo lo que pueden. No es una persona que simplemente trabaje porque no tenga otra cosa, sino que son personas que lo que quieren es trabajar. Yo quiero salir de aquí para comerme el mundo laboral. O sea, yo voy a por todas. Gracias.